¿Has pegado a dar una salda al mando? Pero la gente... Tío, lo que sí... Usted da cuenta cuando eres maestro. Que hay gente que se le nota, tío. Que se le nota cómo va. Habla con el maestro. La manera de ir a hablar, se le nota lo que va. Un punto. Yo odio que vengan a mí para sacar más notas, para decir... Se nota, se nota. Llega todo el curso ahí, y de pronto viene ahí y tiene una duda. Llega todo el curso a preguntarme, y vienen los últimos días... Ya lo que ha dicho. Ya lo que ha dicho. Eso es... Inambicible. ¿Tú me lo dices? No lo sabes. Yo veo lo que veo en los estados. A mí no me digas tú. Es que está todo el día estudiando. ¡Hoy! Es que... Anoche me he ido estudiando a las 9 de la tarde a las 10 de la mañana. Y digo... ¿Y de las 4 de las 9 que hiciste? El día antes te van a estudiar. No, no. No sé cuál es lo que hay en el examen. A mí no me cuenten milongas, porque no te creo. El tema es que... Lo siento por eso se les nota. Se les nota. ¿Punto? Se les nota una pata de la moto. Se las perdí. Desde un punto... Desde un punto de 45 metros de altura, sobre el suelo, se lanza verticalmente hacia abajo, con un velocidad de 2 metros por segundo. ¿Cómo se llama eso? Si se lanza hacia abajo... Si se lanza hacia abajo... Si dice que se lanza en vertical... Se paga. En normal para arriba. Ah, en vertical se baja. Perdón. O'Felric, que se lanza los tipos. A' Dios mio. Ay. Pero para los héroes. Y vos para los héroes. ¿Y el pasado? As拍ir káladas de 2 metros de altura. ¿Cómo se llama esto? velocidad inicial menos 2 metros por segundo menos 2 que va para abajo un segundo más tarde tiempo inicial de A 0 segundos el incremento de tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial o tiempo final menos 1 un segundo se lanza activamente hacia arriba o te da un punto del suelo con apertura inicial de B no entiendo no entiendo porqué no entiendo que tu no entiendo como que coño el tiempo con velocidad inicia 30 metros por segundo tiempo inicial de B 1 segundo que paso? pregúntame que el tiempo de A es 0 no, sería T más 1 que no que no que no que no 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 Si no, lo voy a preguntar ¿Qué? Yo pienso que lo de los choques es cuando lleguen a la... O sea que te ha dicho el problema Si, te ha dicho Mira, fijarse Que esto te va Y ya no queda una cuestión de segundo grado Marta si te lo voy a decir Marta tiene un marcapazo Venga De tu padre De tu padre Marta tiene un marcapazo Pedro El título de tonteria De nada Por tu no cantas Ay, mi tintero Decimos de reggaetor Pero no Pero o no Le mató, pero también No, a ver La canción Quiero ver el canción Si esto es. Hay canciones. Esto voy a decir que... De. Pa. Si. Un poco más a ver. El patito ya. Ofer Luis tiene un mal. Me haré un vídeo en las ferias. Me haré un vídeo en las ferias. Me haré un vídeo en las ferias y yo lo voy a mandar. No, no, no. Tienes que mandar un vídeo. Diciéndole a un tío. Bueno, me propongo una copa con un tren volar de whisky. Por favor. Al 3% de contento. ¿Has visto la pelea de Marbella? Peor. No la ha visto. Mi madre me ha visto. Entre amigos, pegamos, eh. El amiguillo para hace qué. ¡Buuu! Mi madre dice que era un marzano. Dios, perdón. Dios, ¿sabés? No, pues porque a uno le digo a la novia a la novia. No hay concentración de los lindos. Ah, esto es tosta, ellos. Oye, puedes ir a correr ellos, para que te vas a asumir. Pero yo, el tío de la cámara, el tío del móvil, ¿quién era? Que no lo tocaba nada. ¿Quién era? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me lo dijo un amigo una vez. Ese niño, ese le vamos a decir, porque para que haces todo el lavabo, le digo un amigo una pelea con un chico de la cámara. Si tú es una pelea, aléjate, que no vas a salvar a nadie. Claro, eso no le dijo mi padre. No, 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 no. Cada vez que hay una pelea, me sigo tomando. Nos íbamos, lo más negro, y nos poníamos a mirar, y ya está. Ya ven a la policía, afuera. Pero no te vayas a meter, porque sabía que yo era... que se abra la gente, que se abra la gente y que he jugado. Tiempo igual a 1,9 segundos. Y ahora calculo la altura... Se lo conventa un poco feo el víctil... Y yo pues acababa combatida el terrorismo. Que se lo vino. Pero este es un 1,9 segundos desde que... No de primera, lo veis. Y la segunda pasa a 0,90. ¡Uy! ¡Qué mierda! Este es el tiempo del primero. Sí, pero la T es la misma. Aquí pones T y aquí pones T son los que os dais cuenta que iba a salir 1,9, pero uno, 0,9. Y la altura de igual donde la sustitutuais que os da lo mismo. En la de la puerta. Claro. No sé, lo vi porque hace para que se ha ido tan mucho que ni que veis. Mi opien que hasta ahí por Llegado Joao, para el lugar, para que pueda tener. MoITCH NO PUEDEN O. ¡Uuuh! ¡Nie veres tu! Es que tu me provoca. ¡Fen!